¡Muy bienvenidos a Monday Night Rawlings! Vamos al único y especial campeón de NXT, el propio Carmelo Ace. El público en primera fila. Aquí está él. Mañana defiende su presea en Gold Rush contra mi caballo Baron Corbin. Muy bien, muy bien. Yo no hago esto muy frecuentemente, pero me respaldaste el pasado martes en NXT. Así que quiero decirte gracias. ¿Sabes que tenemos mucho más en común que lo que ustedes creen? Somos los dos campeones que peleamos de hecho. Melo, tú tienes una defensa titular mañana por la noche en NXT. Por favor, pateale el trasero a ese mendigo de Corbin. Y con respecto a mí, este sábado en la tarde, en vivo, desde London, England, a la tercera. Voy en mano a mano en Money in the Bank con Finn Balor. Hace un par de semanas, yo lancé la pregunta. ¿Qué Finn Balor se iba a presentar en Money in the Bank? La semana pasada tuve mi respuesta ahí en cara. Porque Finn Balor me atacó no una vez, sino me persiguió hasta NXT y me volvió a atacar tratando de reventarme y destrozarme las costillas, convertirme en polvo. La verdad que despiadado e imparable estado Finn Balor. Y esto es lo que pasa, Finn. ¿Todavía estoy de pie? Todavía estoy parado. Money in the Bank este sábado. Estoy harto de hablar. ¿Por qué no sales hasta aquí y terminas el trabajo ahora mismo? ¿Qué? Campeón. ¿Qué lucha y campeón que no espera tampoco, eh? ¿Pero qué hace? ¿Retándolo directamente ahora mismo? Si el combate es para Money in the Bank. Bueno. Palabras de Finn Balor, pero ahora las palabras de Seth Rollins llaman a acción. Amigos. El universo que con poco basta. Ustedes escucharon lo que dijo antes de los comerciales el príncipe Finn Balor. Y escuchen lo que dice Seth Rollins. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién los convence más? Bueno, desearía que ese cántico le hiciera salir a él. Pero les prometo, en este caso, Finn Balor no va a salir. Tengo que decírtelo, Finn. Sí, te felicito. Tú estás en el mejor momento en cuanto a inteligencia que has tenido. Lo más peligroso que ha sido, te has rodeado de toda la gente correcta. Te sigues escondiendo tras ellos en la oscuridad y te metes la idea de que tu destino, tu destino, es quitarme todo lo que yo te quité a ti. Así que, hace años sucedió eso. ¿Estoy 100% en este momento, Savannah? No, no lo estoy. ¿Bueno, estaré 100% este sábado en Money in the Bank? No, no lo estaré. Pero tan bueno como es Finn Balor, hay algo que él no cuenta, y eso soy yo. Porque yo les prometo esto, cuando seamos tú y yo, Finn, dentro de este ring, cuando suele la campana, la mejor versión de Finn Balor no será tan buena como la mejor versión de Seth Franken Rawlings. Y eso es lo que está a prueba en Money in the Bank. Y eso es una píldora amarga que tú vas a tener que tragarte. Porque yo soy un visionario. Yo soy un revolucionario. Yo soy. Y finalmente vino el príncipe. Este tenido sin embargo, esta vez pudo terminarlo. Lo vio, lo vio, y se le lanza encima. Lo que le venía encima. No logró usar la silla como hubiese querido. Esta vez no lo sorprendió. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Es la mejor versión de Finn Balor. ¡Oh! Otra vez. ¡Oh! ¡Al esquinero! ¿Pero quién lo ha sacado del cuadrilante? Estos sobres van a luchar por el campeonato mundial pesado el sábado. No deben estar haciendo esto. ¡Luchar por el campeonato! Estos dos van a destrozarse el uno al otro. Esto se puso más que... ¡Mira esto! ¡Porque llegamos! Después de lo que estamos viendo. Esto está poniendo en peligro ese combate. Pero si esto es básicamente carrera contra carrera desde el principio. Así lo ve Finn Balor. Y a eso es a lo que lo ha llevado. Y mira ahora cómo tiene al actual campeón mundial pesado. Es que la forma en la que sigue hablando Seth freaking Rollins tiene que amargarlo a él muchísimo más. Finn Balor habló con el corazón. Explicó perfectamente bien por qué el destino se lo debe. La historia se lo debe. Mientras que Jack Tancioso, el actual campeón... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Esto qué tiene que ver con Carmelo Hayes? ¿Y qué? Pensabas que se iba a quedar ahí mirando así como así y ya. Es un problema entre dos. Entre dos. Mira los estragos en el rostro del campeón mundial pesado. Y le debe otra ahora a Carmelo Hayes. Lo salven el NXT, lo salven el Monday Night Raw y ¿ahora qué es? ¿ahora qué es? El lado madrina del campeón mundial pesado. Bueno. Ha habido restritos de parte y parte. No está bien. No está bien. Es un problema de los dos. Esto está complicado. Mira, ya lo dijo Finn. Cuando a él le quitaron el título tuvo que entregarlo. ¿Quién salió riéndose? Seth freaking Rollins. Esto es algo personal. Esto es algo histórico entre ellos dos. Y nadie debe meterse. Que ellos se bajen hasta el fin del mundo. Que nos lleven a la estratosfera si les da la gana. Pero es algo entre ellos. Seth freaking Rollins. Seth.